Hoy vamos a continuar con la historia de la Ruta del Oro. La vez pasada estábamos viendo cómo el descubrimiento de la Ruta del Oro altera toda la historia del desarrollo del Brasil, porque lo convierte en un país continental. De no ser por la Ruta del Oro, hubiera tomado muchísimo más tiempo o simplemente el desarrollo de las costas hubiera marcado por sí solo la historia del Brasil. Ahora, con la Ruta del Oro, habíamos visto cómo el mundo costero se desplaza, desplaza su eje de desarrollo y su eje de consolidación histórica hacia el punto de Minas Gerais, hacia el Brasil interior, y habíamos visto cómo llegaron a la búsqueda del oro por la necesidad imperiosa de encontrarlo en vista de la crisis y la situación de debilidad en la que quedaron después de la guerra para expulsar a los holandeses del territorio de toda la colonia y del dominio portugués. Entonces, empiezan a buscar el oro, lo encuentran, y hemos visto que encuentran mucho más oro del que le cabía a cualquiera en la cabeza. O sea, encuentran oro en grandísimas cantidades, pasan a ser el principal productor mundial de oro de Wuhan, de un momento a otro después de haber estado en una crisis muy fuerte. Y esta Ruta del Oro, que es el mundo básicamente de Minas Gerais y de Goyás, esta Ruta del Oro va a determinar el surgimiento de una serie de ciudades que van a constituir polos importantísimos de la historia y de la cultura del Brasil, el mundo del Brasil interior. Habíamos visto que empezaba por Parachí, que era el que quedaba en la costa, el camino viejo, el primer camino, y que luego iba subiendo y subiendo hasta llegar a Orupreto y luego a Llamantina, pero que luego abrieron otro camino que pasaba por Río de Janeiro, lo que aislaba a Parachí. Y habíamos visto cómo en la Ruta del Oro, las ciudades van a revestir una importancia capital en un momento dado y luego con una fragilidad, con que la ruta pase por otro lado, con que la mina en un momento dado se seque. Cualquier eventualidad saca a las ciudades de la historia y lo sume en lo profundo del olvido. Entonces pasan de la gloria, de la fama, de ser en un momento dado las ciudades más importantes a ser ciudades totalmente olvidadas y detenidas en el tiempo. Esa es una constante de las ciudades que recorren la Ruta del Oro. Fueron todas muy importantes en un momento dado, después fueron totalmente olvidadas y el tiempo se detuvo en ellas. Luego las rescata la historia por la importancia que van a tener, pero son fluctuantes y su importancia cuando la tienen es toda. Y cuando se olvidan de ellas, se olvidan por completo. Entonces esto va creando un mundo, va creando una cultura, que es la cultura de los bandeirantes. La vez pasada habíamos visto como los primeros que habían descubierto la ruta serán los bandeirantes paulistas. Pero después hubo una confrontación enorme que eventualmente terminó marginando a los bandeirantes paulistas de los grandes beneficios de la Ruta del Oro y fueron más bandeirantes de la zona los que tuvieron el acceso directo a toda la exploración y como alrededor de eso se fueron creando las ciudades. Entonces estábamos viendo dentro de la Ruta del Oro que hay una ciudad de capital importancia porque va a ser durante mucho tiempo la capital. O sea, la capital se desplaza. Entonces primero pues el lugar más importante era Salvador de Bahía en la época del azúcar. Pero como toda la gente del azúcar se va a desplazar enloquecida a sacar oro y dejan tirado todo y eso se muere toda la tierra y todo porque la gente se va como loca a buscar oro. Entonces Orupreto va a ser el corazón de toda esta ruta y va a ser durante mucho tiempo la capital de Minas Gerais hasta cuando tiempo después, cuando se acabe el oro, se seque todo esto y Orupreto caiga en el olvido, se desplace la capital hacia Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. Entonces cada vez que se desplace una capital de esas se acaban los tiempos de antes y así vamos a ver este desplazamiento de capitales va determinando que se vaya, digamos, movilizando de un lugar a otro la importancia de los centros de desarrollo del Brasil. Entonces si bien esto sume a muchas ciudades en el olvido, por otro lado permite el desarrollo de otras y el florecimiento de otras que de otra manera no hubieran podido llegar a conocer los esplendores y por eso es que el Brasil tiene tantos núcleos de desarrollo, tiene tantas ciudades que han sido importantes porque cada una de esas ciudades en su momento fue una ciudad importantísima para todo el tejido tan complejo y continuo y creciente del desarrollo del Brasil. Entonces ahorita el centro de la jugada, el corazón de todo es Orupreto. Entonces Orupreto se vuelve en el momento en que empieza ya toda la ruta del oro y ligada a todo su desarrollo y todo que habíamos visto que se llama Orupreto. Primero se llamaba Vilarrica, era el primer nombre de la ciudad y después se va a llamar Orupreto por esa sustancia ferrosa, ese óxido ferroso que cubre el oro, un florecimiento cultural importantísimo. Entonces primero estábamos viendo cómo Orupreto va a ser el corazón de todo y va a ser el corazón de muchas formas culturales. Primero por todo lo que va a ser la historia de Aleja y Gino. Además hay una cosa que es muy curiosa en el Brasil y es que el punto de desarrollo de una tendencia cultural es bastante simultáneo al que se está dando en Europa, a diferencia de otros fenómenos en América Latina donde se van a conocer las influencias culturales, artísticas, muchos tiempos, incluso siglos después. Entonces aquí Aleja y Gino va a ser el representante del barroco y va a ser un representante de talla universal. Es uno de los artistas más importantes en toda la historia del Brasil. Es el escultor por excelencia, es el escultor barroco, es el hombre que le va a dar la universalidad. En estas ciudades de la Ruta del Oro hay artistas de una talla de universalidad, de una grandeza que es absolutamente impresionante. Entonces son ciudades donde hay tesoros escondidos entre sus artistas, entre sus compositores, entre toda su huella arquitectónica. Por eso es que más adelante en el tiempo esas ciudades se van a volver patrimonio histórico de la humanidad. Por eso, porque fueron las ciudades donde se dieron los grandes florecimientos culturales. Entonces donde se van a dar después, más adelante los tiempos del modernismo y todo eso, Oro Preto va a ser un centro de mucha historia del Brasil. Entonces Aleja Eginho va a ser un artista de unas proporciones impresionantes. Va a ser mazón como muchísimos de los intelectuales y de más adelante los libertadores de América Latina. La mazonería tiene mucho que ver con mucha parte de la formación de nuestra cultura. Entonces este personaje, que es hijo de un portugués y de una esclava, va a recibir de su padre el conocimiento de arquitectura y la sensibilidad artística de él y de su tío y va a tener también toda una sensibilidad del mundo. Este personaje además, Aleja Eginho es una manera de decir lisiado porque él tenía, como habíamos visto, una enfermedad gravísima en los brazos, en el brazo que hacía que no pudiera desarrollarse. Él salvó un día que se fue para Río de Llaneiro. Nunca salió de Orupreto. Nunca. Entonces era impresionante cómo un tipo, a través de laminitas y dibujos, va a conocer el barroco, va a ser un gran escultor, va a diseñar todo lo que es la iglesia de San Francisco de Asís. Digamos, va a tener una mente absolutamente colosal enterrado en la mitad de un mundo que florece alrededor de las minas de oro. La talla de universalidad, la sensibilidad artística, la capacidad de concebir un arte tan magnífico en un sitio donde se está dando el furor del enriquecimiento instantáneo de la mina de oro. Es un contraste increíble. A este tipo le pasaba lo mismo que a Kant, que estaba en un pueblito chiquitico de Alemania que se llamaba Königsberg. Y desde allá de Alemania, desde ese pueblito chiquitico, Kant solucionó los problemas más fundamentales de la filosofía, los problemas entre los empiristas y los racionalistas. Él logró un término medio que pudiera solucionar discusiones que habían tenido muchísimos siglos en la historia de la filosofía sin haber salido jamás de su pequeña tierra de Königsberg. Por eso era que Antonio Machado en un verso le decía Tartarín de Königsberg. Con el puño en la mejilla todo lo llegó a saber. Porque el tipo se imaginó el mundo sentadito en su escritorio. Salía a una hora tan fija que todo el mundo arreglaba los relojes por la hora en la que él andaba. Pues algo parecido a la universalidad de Kant le va a pasar a Leijayiño en la mitad de Orupreto. Imagínese, Orupreto se está creando. La gente está llegando con ese montón de minas, con esa cantidad de ambiciones. Las guerras de las emboadas se están sacando a los banderantes paulistas de los descubrimientos que ellos mismos hicieron. Toda la cantidad de ambición, de locura, de frenesí, de desconfianza. Imagínese, una mina de oro lo que trae es los aventureros, los buscadores, trae la gente más arriesgada, más aventada, la que está dispuesta a dejarlo todo. Y en la mitad de una ciudad que está creciendo, en el vértice de la ambición, en el corazón de la avaricia y en la explotación de un imperio, aparece un tipo de estos capaces de crear un arte tan impresionante, un arte religioso, porque todavía el arte más grande, todo este arte de esta época, pues todavía es arte religioso, es un mundo católico, es un mundo confesional. Entonces, los suyos son santos y uno va a encontrar, tanto en Orupreto como más adelante en Goyaz, otro gran artista donde las obras más fantásticas del arte religioso se van a ver equiparadas a miles de kilómetros de distancia de donde surgieron esas tendencias culturales, metidas en el corazón de las montañas, en ciudades empedradas, en iglesias pequeñas y acogedoras, pero con unos techos desbordantes y totalmente cubiertas de láminas de oro, personajes como Aleya y Gino y su impresionante legado. El oro, deseamos la vez pasada, la fiebre pasaría como la hojarasca, aquello quedaría desierto en algún momento como fue glorioso, pero más allá de las fortunas que pasaron y se perdieron, quedó inscrita en el arte la historia de Aleya y Gino y el testimonio de su exquisita sensibilidad histórica, porque a diferencia de la ambición del oro, de la avaricia, de toda la cantidad de fluctuaciones de la fortuna que es una dama tan esquiva, que los griegos representan como una veleta y que los hindúes representan como una diosa sensible a los halagos que hoy está en una parte y mañana está en la otra, a diferencia de la diosa fortuna tan esquiva para los mineros y para toda la gente que estuvo en los desarrollos de la ciudad de Orupreto, el arte está destinado a sobrevivir, a permanecer y a conocer la eternidad. Entonces Aleya y Gino y su legado sobrevivieron a los tiempos míticos y legendarios de la ruta del oro. Orupreto se va a convertir así en una ciudad fundamental. En esa ciudad se van haciendo las iglesias, se van haciendo lo que habíamos visto que cada uno que va a tener importancia y va a tener digamos medios construye una iglesia y la construcción de esa iglesia es una manera de afirmar su posición dentro de la sociedad de Orupreto y darle ese carácter señoreal de mil iglesias que tiene esta ciudad empotrada en la montaña. Longas noites madrugadas 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 Quanta beleza para un solo lugar Água limpa se perder Não, não volta nunca mais Lentamente no abandono Uma estrela atravessou o céu Encena um tema de ternura Um pesadelo da razão Assim com o testimonio de todas estas iglesias de as hermandades que habíamos visto que eran como estratificaciones sociales a través de las cuales vivían coexistían sin mezclarse lo que eran los blancos los pardos los esclavos libertos y los esclavos los que no tenían su libertad y habíamos visto la historia de Chico Rey de como él había logrado su libertad de una manera tan heroica entonces Orupreto va formando una sociedad bastante compleja y se va convirtiendo en un centro cultural y más adelante Villalobos va a ser una suite a Vila Rica que era como se llamaba originalmente Orupreto Orupreto va a ser famosa por muchas cosas va a ser famosa también por un proceso que es simultáneo al tiempo en que se está creando la revolución francesa ese proceso se va a conocer como el proceso de la inconfidencia es una especie de intento de independencia minera porque es en el estado de Minas Gerais entonces el proceso de la inconfidencia minera es un proceso digamos parecido a lo que en un momento pudo haber sido la gesta de José Antonio Galán la echaralá del socorro o parecido a lo que pudo haber sido el 20 de julio pero esto era una rebelión contra el imperio portugués en los términos políticos de la ilustración lo curioso es que esto es contemporáneo a la época en que se está dando la revolución francesa entonces no el movimiento como tal que lo va a protagonizar un personaje al que se le conoce con el nombre de Tiradenchis y se le conoce con el nombre de Tiradenchis porque era dentista entonces tiraba dientes Tiradenchis entonces Tiradenchis va a ser un personaje importantísimo porque no es tanto la capacidad de movilización que el movimiento de la inconfilencia minera llegó a tener como la importancia política de prefigurar un concepto de un Brasil políticamente independiente en el futuro es decir ellos van a crear el imaginario de lo que va a ser la cultura política de Brasil en el futuro se adelantan por ahí unos 200 años a la época unos 150 años a la época en que Brasil hubiera despegado políticamente y tienen un eco una resonancia el movimiento va a ser aplastado también son mazones más adelante vamos a hablar de esa relación tan particular entre la mazonería y los procesos de independencia o los grandes procesos de florecimiento va a ser importantísimo porque digamos por el imaginario que va a crear en la historia del Brasil rápidamente va a ser aplastado porque pues en ese momento no había las condiciones para enfrentarse a un imperio del poderío y de la grandeza del imperio portugués en ese momento pero él y sus compañeros van a ser apresados sus compañeros van a llevar van a durar mucho tiempo presos en África en las colonias portuguesas en África allá van a durar bastante tiempo y después más adelante van a ser retornados cuando se en el Brasil independiente se reivindique la importancia de la inconfidencia minera hoy por hoy en la ciudad de Orupreto en la plaza que se llama la plaza Tiradentes hay un museo que es el museo de la inconfidencia minera que es el testimonio de la naciente formación de una de un estado de un Brasil político al interior del imperio portugués digamos era cuando empieza esto es como el germen del principio de autodeterminación de los pueblos es como el germen de los principios de la revolución francesa y tenían toda una biblioteca de la ilustración en el Brasil perdidos en los confines del Brasil hay los testimonios más importantes de la historia universal y de la historia europea y las ideas políticas que subyacen al fenómeno de la inconfidencia minera son parte de esos ejemplos Tiradentes después sería detenido junto con sus compañeros pero a diferencia de los compañeros que fueron llevados a las prisiones de las colonias portuguesas en África Tiradentes fue descuartizado de la misma manera como José Antonio Galán después de toda la gesta comunera de Charalá entonces es una figura es un mártir así así como como José Antonio Galán y pedazos de los potros en donde él sufrió su martirio se conservan en el museo de la inconfidencia minera y es uno de esos casos donde las ideas se van a conservar en el tiempo mucho más allá y mucho digamos donde van a tener un espectro muchísimo más amplio que la vida misma de las personas que le hicieron Tiradentes se va a volver un símbolo y hay caminos de Tiradentes y hay lugares de Tiradentes y la plaza es la de Tiradentes y Orupreto es la el epicentro de esta epopeya política esto digamos es como es una mezcla del pensamiento político que animaba el 20 de julio de la época de los patriotas nuestros de lo que era Policarpa Salabarrieta de lo que era el Sabio Caldas con la capacidad de movilización de José Antonio Galán en Charalá con el movimiento comunero y es un martirio como unos y otros lo vivieron pero la memoria que dejó es el principio de lo que va a ser la formación y la futura madurez política de un pueblo se va a expresar a través de esto por eso es que van a tener tanto tributo a su memoria es uno de los de los héroes más reconocidos en la actualidad y en tiempos de la dictadura su espectro animaba la idea de que ellos habían tenido desde muy temprano en su formación histórica una idea de un estado pluralista de un estado independiente de un estado autónomo como él lo estaba proclamando en el momento en que se hacía eco de las ideas de la ilustración en el centro perdido de Orupreto en la ruta del oro del Brasil interior en el mundo de Minas Gerais 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ya tenemos circulando por el mundo entero por cuenta del imperio portugués que enriquecerá la postre de las arcas de los ingleses para la revolución industrial a eso se le va a agregar diamante entonces esta ruta del oro, estas ciudades como Rupreto y Diamantina le van a alargar la vida al imperio portugués y le van a dar un aire histórico nuevo e importantísimo de no ser por ellas el imperio portugués había desvanecido poco después de la guerra contra los holandeses se había empezado a languidecer al no poder crecer pero la ruta del oro y el descubrimiento del diamante lo vuelven a promover en primera línea y le van a dar un fortalecimiento impresionante entonces Diamantina al principio va a ser un campo de seguridad mientras montan el monopolio del diamante porque en eso eran muy cuidadosos en la ruta del oro era muy importante que la iglesia no se fuera a ser dueña de ese patrimonio por eso era que las iglesias se van a hacer con un carácter laico y las hermandades son órdenes laicas son confesionales porque todo el mundo es católico pero no son directamente intervenidas por la iglesia como institución porque eso lo quería dominar en su totalidad la corona portuguesa uno de los ejemplos y de las leyendas de todo lo que traía la locura del oro era unos santos que se llaman santos huecos pau du oco o sea palo hueco era un santo y el santo detrás en la espalda tenía una fisura que se abría por dentro estaba hueco y eso lo llenaban de oro para sacar oro de las iglesias a escondidas porque usted imagínese las ambiciones que estas riquezas descomunales debieron haberse sacado en la época entonces lo que hacían era que llenaban el interior del cuerpo del santo que por dentro era hueco para robarse el oro por eso en el Brasil cuando una persona es falsa cuando tiene doble personalidad me he dicho doble carácter y cuando no da la cara o es una persona que no es de fiar que es un fraude se le dice que es un pau du oco porque es estos santos huecos por dentro que eran formas de llevarse el oro entonces y eso lo tienen las iglesias así que esto se va volviendo una locura diamantina va a ser totalmente totalmente militarizada y después de un tiempo ya va a empezar la historia de la ciudad y diamantina va a empezar a poblarse todas estas son como empiezan como las historias del oeste como la leyenda de la ciudad sin nombre cuando de la nada se va formando una ciudad donde no existía y va llegando gente de todas partes y se va formando semejante ciudad tan poderosa y va a ser una ciudad de un florecimiento grandísimo de buenas a primeras alrededor del descubrimiento del diamante después de 1734 que se van a pillar el diamante y ya después es donde se va a volver en el siglo XVIII y XIX eso se va a hacer pero importantísimo entonces diamantina se va a volver una metrópoli y va a tener una exploración importante y más adelante en el siglo XIX diamantina va a tener un desarrollo industrial en donde los ingleses van a poner una fábrica de textiles que en la zona llamada Birbiri y eso va a ser tan importante como va a ser un sector de desarrollo textil lo cual además es muy particular porque es en la misma época en que se está dando la revolución industrial en Inglaterra la simultaneidad de los hechos históricos en Brasil tan apartado de Europa con los fenómenos europeos es asombrosa porque el movimiento de Tiradentes se estaba dando cuando se estaba dando la revolución francesa el movimiento de las industrias textileras de Birbiri se estaban dando en el momento de la revolución industrial el Iyayiño desarrolla el barroco cuando se estaba dando el barroco en Europa sin haber salido jamás de su tierra solamente mirando laminitas mirando dibujitos de lo que estaba pasando al otro lado del mundo había una capacidad de captar fenómenos simultáneos que se estaban dando en los polos de desarrollo de las culturas europeas aquí en el corazón del Brasil ellos tienen que atravesar además por todo eso para empezar a desarrollar un Brasil propio y esto es parte de su primera mirada intelectual del mundo entonces Diamantina se va a volver una ciudad súper importante y en Diamantina va a haber muchísimas leyendas una de las historias más legendarias es la historia de la esclava Chica da Silva de la cual se dio una novela de producción brasilera Chica da Silva es una esclava de la cual se enamoró Don Fernández un bandeirante y uno de los hombres más ricos de la región pero se enamoró que llaman le construyó una casa absolutamente magnífica que todavía enmarca uno de los sitios históricos de Diamantina le construyó un lago desvió los cauces de un río para hacerle un lago porque ella quería un lago él le hizo para ella todos los monumentos del amor estuvo enamorado de ella a lo largo de la vida tuvieron muchos hijos tuvieron varios hijos lo que pasa es que en esa época dentro de la esclavitud era muy complicado porque porque en cualquier momento se los podían llevar y él tenía un cargo y él va a ser ausente digamos va a ser forzado a salir de Diamantina hacia el final de la vida los últimos nueve años los va a pasar en Portugal y ella va a esperarlo hasta el final digamos ella nunca estuvo con nadie más sino con él es una historia de amor absolutamente impresionante y correspondida que dejó muchas huellas porque ella llegó a ser una señora por la vida y siendo una mujer esclava va a llegar a ser digamos él la convierte en una señora por el amor que le tiene y hay una iglesia frente a la casa que dicen que construyó él para ella dicen que me hubiera dicho que muchas de las cosas que pasaron por ese lugar fueron monumentos que don Fernández le hizo a Xica da Silva y que Xica unos dicen que Xica da Silva ayudó a su pueblo y que se valió de su poder para para hacer más fácil la vida para personas para las que la vida era muy difícil otros dicen que era una señora orgullosa y que después empezó a sentirse superior a los demás mejor dicho hay sobre ella todos los cuentos de amor y dolor envidias pasiones admiraciones que una mujer como ella en su posición pudo haber despertado en la ciudad de Diamantina de la época el amor de don Fernández por su mujer chica da Silva es uno de los digamos de los puntos de identidad histórica de la ciudad de Diamantina y es un capítulo que ha merecido pues producciones y novelas y todo porque era poco común no ese tipo de amores eso fue muy común entre los portugueses sino el haberlo llevado a tales condiciones el haber tenido tanta devoción por ella la firmeza de don Fernández en su amor por ella por encima de todo de las convenciones de lo que dijeran la fuerza de ella para mantener el curso de ese amor y para ir logrando un lugar en una sociedad completamente segregada donde ella además de esclava era mujer digamos no tenía ninguna condición histórica para poder sobresalir y terminó siendo una de las señoras de Diamantina dentro de las limitaciones de la época pero una de las grandes señoras ella es un símbolo es un símbolo muy importante dentro del mundo de la esclavitud porque fue alguien que vislumbró otra manera de vivir una manera en consonancia con el respeto que todo el mundo hubiera querido para sí y que ella logró a través del amor con don Fernández entonces la casa de ella su vida es muy especulativa porque realmente no existen retratos de ella hay pinturas bellísimas en la casa de chica de Asilva de cómo se imaginan que ella debió ser entonces unos dicen que era la mamacita más divina del mundo otros dicen que no tenía nada de especial que quién sabe qué fue lo que le vio don Fernández y esas esas fluctuaciones entre la envidia y la admiración que un personaje de estos puede desatar con el tiempo rodean de una oreola de misterio la verdadera historia de chica de Asilva todo el mundo tiene una historia diferente pero lo que sí se sabe es que el lago existió todo eso se destruyó después de que él se fue ahora sobre la muerte de ella también hay diferentes versiones porque hay quienes dicen que ella murió en la ruina después de que él se fue para el Portugal y que todo eso quedó como un antiguo esplendor pero hay quienes dicen que ella se aseguró y que él la dejó asegurada para que después de su partida del Brasil ella quedara en buenas condiciones y sus hijos pudieran heredar las buenas condiciones en las cuales ella había vivido todos son rumores de una mujer magnífica que a través de una historia de amor que sacudió la sociedad y los prejuicios de la época quedó inscrita en la historia y en la leyenda de una ciudad enclavada en la mitad de la nada rodeada de leyendas porque hay muchas más leyendas de Diamantina milagros de la Guarumeila muchas otras historias que se pueden contar de esta ciudad magnífica y que son las que vamos a contar en nuestro siguiente programa a medida que vayamos caminando por las trochas las leyendas y las historias de la ruta del oro entonces desde las tierras de los grandes descubrimientos de estas rutas desde el poder y la fuerza creativa de Aleijayginho desde la rebeldía y la madurez y la lucidez política de Tiradenchis desde la fuerza de voluntad la belleza y la leyenda de Chica da Silva desde todos estos mundos de ensueños y aventuras que se van tejiendo alrededor de la ruta del oro en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz domingo Sambando na lama de sapato branco glorioso un gran artista tiene que dar la lección casi rodando caiendo de boca mas con poco de imaginação Sambando en la lama sin tocar el chón y el tal de estado como es fiesta acabada músicos a pé músicos a pé